A casi un año de su más reciente pelea, el duranguense Diego Cuchis Andrade ya se encuentra listo para volver al ring, teniendo enfrente a un jovencito de 20 años, Alan Rey David Picasso, el próximo 14 de noviembre en la Ciudad de México. Mi última pelea ya va casi para un año, pero fue con un peleador bastante duro llamado Alexis Reyes, y el día de hoy me estoy preparando muy bien para dar un gran espectáculo y traerme ese triunfo. Con un récord de 16 peleas, de las cuales cuenta con 11 victorias, 3 derrotas y 2 empates, Cuchis Andrade dice no sentirse confiado por su experiencia, pues el Rey David registra 14 batallas, de las que 13 han sido triunfos y de ellos 5 knockouts. No me siento para nada confiado, sé que David, Rey Picasso, es un peleador bastante fuerte, muy duro, pero yo voy dispuesto a darle una guerra arriba del ring, no voy para nada confiado, sé que es un buen boxeador, pero vamos a darle con todo. He mirado unas cuantas peleas de él y sé que es muy fuerte y sé que todos sus golpes los tira bien colocados, es un campeón juvenil, juvenil plata, sé que voy con un rival de nivel. En cuanto a su preparación, Diego Andrade comenta que en esta ocasión la hizo con Zorrito Rocha. Mi preparación la estoy haciendo el día de hoy en el gimnasio del Zorrito Rocha, pero con una muy buena preparación. Luego de esta larga espera, Cuchis se siente más que emocionado de volver al ring, sobre todo porque existe la promesa de que su combate será transmitido por una televisora nacional. Ando emocionado porque nuevamente voy a subir a un cuadrilátero y ya traigo las emociones, no sé, ya me anda por estar arriba del ring. Como siempre, yo cada vez que subo al cuadrilátero subo con una emoción de dar un gran espectáculo y también quiero comunicarles que si Dios quiere estaremos saliendo en el Canal 7 en Vox Azteca para que estén atentos a toda la afición de Durango. Y es que como muchos deportistas, esta pandemia por COVID-19 le obligó a sostener otra importante pelea. La pandemia ya ha venido a perjudicarme mucho. De hecho, yo tenía una pelea en Canadá, la cual no se dio por el motivo de la pandemia. Esperemos que el día de hoy no vaya a ser igual, que esté con una preparación y a la mera hora se caiga mi pelea nuevamente. Y ojalá y ojalá y ahora no suceda nada de eso. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.